El artilugio de rendir examen ante quienes nunca rinden examen y jamás pasaron una prueba de vida o muerte es muy viejo, loco. Todos ustedes son puro chamuyo, jamás estuvieron en una situación definitiva como para hacerse los héroes de una mierda. Sus palabras son huecas y se basan en copias de experiencias de vida que yo tuve realmente. No es que no son originales porque no tienen creatividad, no son originales porque no han tenido una vida original. Y punto. Y si la cuestión es imitar y degradar al que sí la tuvo, lo felicito, trabajen de eso toda la vida, soretes.